Obviamente estás pensando en el Mundial, ¿quién no? O sea, todo futbolista sueña con llegar a ese momento. ¿Te visualizas jugándolo? Pues no, obviamente me veo ahí. Yo creo que, perdón, creo que sería un poquito hasta... ¿Qué te puedo decir la palabra? No sé, sería arrogante si no te digo que no me veo ahí. Obviamente lo voy a trabajar con mucha humildad, cada partido, semana a semana. Queda tiempo, pero créeme que obviamente lo busco. Y siempre respetando a los que estén. Porque ahorita creo que hay mucha calidad. Siempre México ha tenido muchos porteros. Obviamente va a ser una linda guerra. Y créeme que el que esté, ojalá esté tu servidor, ojalá esté en tipos que aprecio, va a dar lo mejor de sí. Y créeme que lo anhelo, lo voy a trabajar. Vamos con esta dinámica de sueños, Guajiro. Para eso saludo con mucho gusto, porque siempre me da gusto saludarlo. Rafa Ramos, ¿cómo te va, Rafa? Fuerte abrazo. ¿Qué tal, Mau? Te mando un abrazo, por supuesto. También a todos los que están ahí en la mesa, a Dio, a Héctor, el indigente, y por supuesto a John. Sí. Me dio gusto circular 30, 35 kilómetros para llegar a un restaurante que estaba cerrado, gracias a que Rafa Ramos lo recomendó, como nos va a dar gusto saludarlo. Bueno, a ver, Rafa, ¿Malagón titular en 2026, u Ochoa titular en un equipo grande de Europa? ¿Qué es más sueño, Guajiro? Uf, no, sin duda es más sueño, Guajiro, lo de Guillermo Ochoa, que pueda colocarse en un equipo grande. ¿Seguro? Hay que definir qué es un equipo grande en Europa. Es decir, podrás irte a una liga pequeña y tener un equipo grande, pero yo creo que es más probable lo de Malagón llegar al 2026 como titular. Seguramente va a llegar también Ochoa, a la Copa del Mundo. Esto está haciendo un trabajo especial, totalmente distinto y diferenciado ahora que está allá en Salerno. Pero también entendamos que el escenario, por más coqueteo que haga y que haya en este momento en torno a Guillermo Ochoa, es difícil por la edad, más allá de que tenga pasaporte comunitario, por la edad que de repente aparezca en uno de los grandes clubes de Europa. Por eso hablo de qué tan grande puede ser, lo va a definir la grandeza de la liga. Si se queda en Italia, no lo veo ni con el Napoli, no lo veo con el Milan, no lo veo con el Inter. Si lo vemos en España, sabemos que es imposible que llegue eventualmente ahí. Y bueno, la liga premier, no, definitivamente no. Entonces voy con Malagón. Es menos sueño Guajiro definitivamente ver a Malagón como portero titular, aunque todavía le falta demostrar en escenarios más complicados. Porque, por ejemplo, un dato, Jiménez, cuando antes del partido con Pachuca tenía promedio de 1.2 goles recibidos. Hoy el promedio de Malagón es 1.2 goles recibidos en menor cantidad de partidos. Es decir, valorarlo puntualmente entre Malagón y Jiménez, el parteaguas fue ese partido contra Pachuca. Pero de todas maneras, Malagón está demostrando que tiene obviamente muchísimos más recursos que Jiménez y que puede ser o debe ser sin duda el portero titular de la Copa del Mundo 2026. ¿Coinciden aquí en el estudio con Rafa Ramos? Sí. Yo creo que no, creo que va a ser Ochoa el titular en el 2026. No, pero la pregunta es en relación a si Ochoa o está en un equipo grande o el otro puede llegar a ser el titular. Eso sí. Realmente hay que establecer, como dice Rafa, que es un equipo grande. Porque a lo mejor puede ser un equipo grande en Portugal, sí, Porto, Benfica, Chance el Sporting. ¿Quién sabe? Pero si grandes lo tomamos como el Manchester United, como el Real Madrid, como el Barcelona, como el Bayern, no lo vemos ahí. como el Liverpool, no. No lo vemos ahí. Está teniendo una gran campaña. Sí, espérame. Nada, me daría más gusto, pero creo que a Memo eso es lo que lo tiene con la motivación de seguir intentando, ¿no? ¿Cuántas veces ha tratado de llegar a un equipo importante en Europa y no se le han dado las cosas? Yo creo que es muy difícil a estas alturas. ¿Y quién fue el culpable de que no fuera el Paris Saint-Germain, no? El Clembuterol. ¿Recuerdan quién fue el culpable de que no llegara el Paris Saint-Germain? John de Luisa. John de Luisa se retrasó, le dio flojerita hacer el trámite, enviar la documentación y el Paris Saint-Germain a los dos días cuando se entera del problema de Clembuterol dijo, no me meto. Si John de Luisa hubiera hecho su chamba ese mismo día en el hotel en pleno draft de futbolistas, Ochoa hubiera llegado al PSG. Y algo que también, Rafa, otra cosa que le afectó para llegar a ese equipo fue el partido previo a la Copa del Mundo de Sudáfrica, el de homenaje por los que habían fallecido en Bélgica, era un México-Italia y el PSG había mandado visores para ver a Memo. Querían ver a Memo entre lo del Clembuterol y resulta que el Conejo era el portero titular porque fue el titular contra Sudáfrica. Entonces, recuerdo que también ahí no le convino a Memo que lo vinieron a ver y cómo que el titular no es Ochoa, sí, es el veterano. Sí, pero el positivo de Clembuterol fue el que... Eso, sí. ¿Chivas gana en León o Cruz Azul ven en América? A ver, es más sueño guajiro que Cruz Azul le gane a la América. Es cierto, es bajo el mismo estilo ratonero del Tuca Ferretti, pero ya encontró la fórmula. Antes amontonaba a manera defensiva, hoy ya le dio el orden que siempre suele darle a sus equipos. Pero estaría esperanzado en otra chiripada de Rotondi, en una iluminación inusual de Antuna, en un disparo de Charly. Es decir, son muchas circunstancias de y si acaso. No, a mí me parece que eventualmente Chivas estaría en más condiciones de ganarle a León que tiene problemas de lesionados y que eventualmente el Guadalajara, bueno, en algún momento tiene que recuperar por lo menos la buena suerte, la fortuna de Chiripaunovic, para dar algo más. O sea, Kroestrupa puede ganar de Chiripa y el otro puede ganar por un Chiripaunovic. A ver, ¿por cuál te inclinas? Exactamente. Ahora, aquí intentamos algo. Cuando tú ves que no ha logrado trabajar y congeniar, aunque ha tenido tiempo, a Víctor Guzmán y a Alexis Vega, y cuando ves el partido anterior que ni siquiera hay una conexión visual entre ellos, queda claro que Opaunovic no está haciendo su chamba o en los jugadores hay demasiado celo y soberbia para poder rebasar eso y digo, a final de cuentas es el dúo atómico que debe de salvar al Guadalajara y en su primer examen reprobaron los dos. Nos queda un minuto, Rafa. Vamos con la última en ese minuto. Pumas entra a repechaje o Tigres gana el doblete con Ziboldi. No, Tigres gana el doblete. Es mucho más seguro. Lo otro sí es un sueño guajiro. Lo de Pumas. Cuando tú revisas los tres rivales que tiene el turco Mohamed con Pumas parece muy complicado. En cambio, son dos muertos los que tiene de manera inmediata el equipo de Tigres que eventualmente con Querétaro y Puebla debe de dar el paso para colocarse seriamente dentro del repechaje. No da para más. Pero lo del turco yo no creo que pueda y cerrando con Monterrey y antes enfrentando América yo lo veo muy complicado para el turco por más que haya empezado a cambiar las cosas y que obviamente ya la lealtad de los jugadores hacia él vía el grito o el memorándum de Bragarni ya es absoluto. Toluca, América y Rayados los tres rivales que le quedan estos Pumas dirigidos por Antonio el Turco Mohamed. Gracias Rafa como siempre un placer fuerte abrazo.